Esto si es de barrio porque del barrio he venido, dime cuantas veces tu has escuchado el contenido Esto si es de barrio porque no hay nadie nacido, para romperte en una frase a mi barrio bienvenido Esto si es de barrio porque del barrio he venido, dime cuantas veces tu has escuchado el contenido